Amigos, con pollo mole y los muñecos chingones. Partida entre brothers, como dicen, el verdulero. Saludos al vicepresidente del club Las Bóvedas, el vicetesorero, perdón. ¿El club Las Bóvedas? Que tenemos unos negociados ahí. Ah, tienen uno, se acabó Las Bóvedas, se hundió Las Bóvedas ahora. Saludos al gran vikingo. ¿Al gran vikingo? Bueno, muy bien, el gran vikingo. Ahora juego yo, ¿no? ¿A mí ahora? Sí, sí. Bueno, amigos. Escuchen, me ponlo, tal, y me avisan cuando empote. Esperemos que sea una gran partida. Esperemos que sea una gran partida, amigos. Vamos, se juega. Se juega, se juega. Cállese, enfermo de mierda. Primero allá, aquel, el tuyo. Ese y ahora ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, verdulero. Esto se me ronda ahí, papá. Bien dicho, bien dicho. Cobrá ilegal, cobrá ilegal. Si no deja jugar, parece que no conoce bien el verdulero. ¿Cómo vamos? Esta partida ha sido muy vista en Pasadena. ¿Dónde queda Pasadena? Es California. ¿En Florida? ¿Dónde queda? California. ¿Dónde tienen los cohetes? California. La comunidad del monstruo está ahí. Pasadena gris. ¿Qué parican ahí? Ya, ya, ya ni te respondo, porque. Una partida muy seria. Yo, yo, viste que no conversan nada estos, estos personajes, ¿no? ¿Estos motros o no? Estos motros. ¿De cuándo te está? Todo por el título de la casa. ¿Me avisa? Si, te avisa. ¿Me avisa? ¿Me avisa? Te mandamos un mail. ¿Qué le toca atrás, ven? Que no te vayas, que te toca atrás. ¿Qué le va a tocar atrás, tiene? ¿Atrá qué le toca? ¿Por qué no le puede tocar? Porque hay un montón de gente adelante, nada más que por eso. Pero está hablando de otras cosas, por favor. ¿Me toca a mí, entonces? ¿Me toca a mí, chico? No, ven. ¿Cómo? ¿Y si jugó yo allí? No, usted jugó, después que es un millón. ¿Qué razón? Yo no voy nunca. Si soy error, usted me lo dice. Y a él también. Yo no juego nunca más, yo hace cinco horas que estoy parado acá. A usted no le interesa a mí, yo me preocupo cuando me toca a mi control. Ah, vos te preocupás, vos te estás colando. Se fue el biólogo y ya te pusiste de almirante. No, respéteme, por favor. ¿Viste? Se fue el uno al mando y ahora vino él. Por favor. Mejor el verdulero acá. Lo veo mejor, más sólido. La verdulería viva. La verdulería viva. La verdulería viva. Bueno, se quedó. Qué despacito jugó eso. Junto con, despacito, junto con. Qué despacito jugó eso. ¿Sabés qué? El camisero de Boston tiene uno muy bueno. ¿Sabés? Mirá, ya te voy a decir. Ah, se ha roto. Qué lástima. Bueno, esa jugada merece varios signos, ¿eh? ¿De qué? De admiración. Esa jugada. Esa jugada. Está complicó el verdulero. Pero, ¿cuál es el verdulero? Él. Ah. Carnicero o verdulero. Ahora sí. Tenemos que decir, Linterna, que fue una gran partida. Fue una partida seria. Eso lo estábamos esperando, porque borrarlo de ahí, de un plumazo. Grandes dudas. Hay grandes dudas. Martín, ¿a dónde ponés? Ah, le di a... Ahí, entregó. Dame el cesta. Casi se enfermó. Nuestra dama en cesta. Mirá que caquecito. Y ahora nos pide soltar un festivo. Esa es durísima, como un cañonazo. Esa es pesada. Una jugada pesada. Una jugada pesicola. Y ahora viene alfil por peón y después... Pesicola esa jugada. Y después se llama la mancha y lo mató. Así lo más. Que no hay nada. Si a vos te parece que no es nada. Hay varias amenazas. Me ve que hay varias amenazas. Te di tablas, viejo. Te di tablas. Me voy, me voy, me voy. No, no, no. No, 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 no. Que cuesta la partida. Y este otro psiquiátrico, ¿qué hace? Y armó la máquina, ¿no te das cuenta? Te la dijo. Pero en vez de atar al caballo caque, le dio a mate. No te la había dicho. Pero caballo caque, caque, era una monstruosidad. Se lo fue el verdulero. Era una gran partida, viejo. Muy bien, carnicero. Que decía que... Igual quiero aclarar algo. Mi hermano me tiene de hijo. Ah, me tiene de hijo. Esa es la suerte de haber ganado hoy. Bueno, muy bien. Vamos para que... Que me ha... Que me ha...